El diputado Pablo González tiene la palabra el diputado Pablo González. Gracias, presidente. Bueno, me siento eludido como jurisdicción, porque provengo de la provincia de Santa Cruz. Bastaría dar solamente un dato. Reciente, el gobierno de la gobernadora Alicia Kirchner, de la cual tuve el honor de ser vicegobernador, de mi amiga y compañera Alicia Kirchner, nuestro espacio político el 11 de agosto tuvo el 60% de los votos. La fórmula de Alberto y Cristina Fernández tuvo el 60% de los votos, juntos por el cambio el 28% de los votos. Y la fórmula de diputado nacional, que integré con mi compañera Paola Bebesian, tuvo el 60% de los votos. Con lo cual, nuestro modelo de trabajo, de producción y empleo, ha sido convalidado por la gente. Salvo que se crea que la gente está equivocada, o que debe existir una mayoría calificada anterior a la exaspeña. La gente votó a pesar de haber sufrido durante 4 años obstáculos por parte del gobierno republicano del señor Mauricio Macri. Yo le vengo a decir, presidente, que sí que se puede, sí se puede, sí se puede gobernar. Nosotros pudimos gobernar sin despedir empleados públicos. Nosotros pudimos gobernar sin entregar la caja de jubilaciones. Nosotros pudimos gobernar subsidiando a los trabajadores de la construcción, que este modelo dejó sin empleo. Nosotros pudimos gobernar contra un modelo político del tristemente célebre Ministro de Energía, Juan Aranguren, que nos dejó de 11.000, 8.000 trabajadores del petróleo. 3.000 puestos de trabajo en el petróleo perdimos. De 3.000 trabajadores de la usina y del carbón y de la mina, perdimos 1.000 trabajadores. 1.000 trabajadores que todos los días se sumergían 6 kilómetros bajo tierra, que no se llamaban ni Cristina, ni Pablo, ni Alicia, que el gobierno de Mauricio Macri despidió. Y como única solución a esos trabajadores fue el envío de gendarmería para reprimir. Así que sí que se puede. Sí se puede a pesar que el gobierno nacional, por ejemplo, para este ejercicio fiscal, a nosotros nos bajó un 19% el presupuesto. Ya que estoy en esta Cámara de Diputados, me gustaría que me expliquen. El gobierno democrático y federal de Mauricio Macri, porque fuimos la única provincia a la cual se le rebajó el presupuesto. 19%, la única. El resto de las provincias, 7 provincias entre 20 y 30%, la otra 16 entre 30 y 40%. Así que sí que se puede. Sí que se puede a pesar que durante este año, durante este año nos sacaron 1.500 millones como consecuencia del decreto 566, publicado en el Boletín Oficial el 16 de agosto. Una medida demagógica que pagaron las provincias productoras de petróleo. Además, con el 561 y el 567 nos sacaron otros 483 millones. Y además de eso, que sí se puede gobernar, como hemos gobernado en Santa Cruz, con un gobierno nacional que nos mintió. Que como consecuencia del consenso fiscal, no le giró a las provincias, después de ser aprobado, por ejemplo, el Fondo Federal Solidario, en nuestra provincia, 800 millones por año. 1.600 millones en dos años. Sin despedir empleados públicos. Conteniendo a nuestra gente y de paso, nosotros haciéndonos cargo de la cuestión sanitaria y de medicamentos que el gobierno nacional no nos giró. Así que sí que se puede. Sí que se puede gobernar, a pesar que el gobierno nacional, también como consecuencia del consenso fiscal, no cumplió con la provincia de Santa Cruz el envío de 70 millones por mes. 840 millones por año. 1.600 millones que nosotros nos hicimos cargo para sostener a nuestros jubilados. Así que sí se puede gobernar. Yo la verdad, no pensaba hablar de mi jurisdicción. Porque me parece que el Congreso de la Nación está para debatir otras cosas y no las cuestiones internas de la jurisdicción. Pero sí que se puede gobernar y lo hemos hecho. El gobierno de Alicia lo ha hecho. Y nosotros somos orgullosos, quienes hemos sido funcionarios y colaboradores de Néstor Kirchner, de haber gobernado durante todos esos años donde la gente nos acompañó y cada cuatro años nos votó hasta que Néstor fue presidente de la Nación. Se me fue el tiempo, presidente. Estamos en emergencia. Por supuesto que estamos en emergencia. Y si no, lean lo que dijo el ministro Daniel Arroyo y los cinco puntos de la emergencia social. Hambre en la Argentina. Gracias, presidente. Gracias, diputado.